¡Buenas! Hoy nos vamos a Argentina, porque de allí son las cañas sintéticas que me han enviado para poder probarlas y que ahora vamos a descubrir. Las G-Ritz, estas que tengo aquí, con esta cajita rosada, y de un color casi transparente. No tienen el packaging que os mostré con las de Adario Ben, pero es que se trata de una empresa más pequeña y también esto va a suponer un menor coste de cada una de las cañas, que en definitiva son el elemento realmente importante. Su página web nos informa de que están hechas de polimetilmetacrilato, material totalmente inocuo, y nos las presentan en tres tipos de cañas, las M1, las M2 y las M3, con características tímbricas y sonoras diferentes, las cuales desvelaré al final, así haremos las pruebas sin mediaciones previas sobre si una es más brillante o oscura que otra. Estéticamente no varían en nada, solo que aquí nos pone 1, 2 o 3, según sean el modelo. Haré las pruebas con la numeración 2,5, igual que pasa con las Ben y las Leger American Cat, su numeración corresponde más o menos a medio número menos que una caña vegetal. La boquilla Daddario Select Jazz, así también podéis revisar cómo suenan respecto a las Ben que probé en el vídeo anterior. El orden será siempre primero el M1, luego el M2 y luego el modelo M3. Empezamos con notas sueltas. Por favor. M4. M4. M3. M5. ¡Suscríbete al canal! Arpegios Arpegios Un solo del tema Just the two of us M1 Arpegios 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 M2 Arpegios Arpegios M3 Arpegios M3 Arpegios Un poco de subton a ver cómo se comporta por ahí abajo M1 Arpegios 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 M2. M3. Un solo de Dexter Gordon. Aquí no os digo nada de cuál va a ser el orden porque lo voy a cambiar y después resuelvo el misterio. M3. 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 Sincronización Andrea Oroz Ahora lo volvemos a oír y os chivo cuáles eran los cambios. M2 M3 M1 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 M3 M1 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 M2 Facilidad de emisión y uniformidad remarcable en todo el registro, sonido oscuro. M3 M3 Resistencia entre media y baja con una gran respuesta, con sonido con un brillo medio. A lo largo de estas indicaciones vamos a analizar el sonido individualmente. Os podéis fijar que en los registros graves y medios podemos notar que la M3 es más brillante y con menos cuerpo que las otras dos, pero ese brillo se iguala cuando vamos hacia el agudo. ¿Tenéis esa sensación vosotros también? En los arpegios podemos oír esas diferencias, pero en algunos casos son bastante sutiles. No es lo mismo cuando estamos tocando y la oímos en vivo, donde encontraremos muchas más diferencias de timbre, sobre todo entre la más oscura, la M2, y la más brillante, en teoría, la M1. Pero como podéis ver, esto en la grabación, a mi modo de ver, no se aprecia tanto. Y a mí me resulta más brillante la M3, al oírla, que la M1. Y es que me pasa lo mismo en todos los ejemplos. Incluso diría yo que en el subtón lo puedo percibir. Por cierto, en el subtón son dóciles y dan un sonido bastante limpio. Algo más que las ven que eran más sucias. Estos resultados me llevan a un par de reflexiones que ya he comentado en muchos vídeos. Por una parte, la sensación que tienes al oír el sonido en vivo puede cambiar al oírlo en una grabación. Y por otra, después de oírme ejemplos varias veces, lo que acabo oyendo es mi sonido, el sonido que yo tengo de natural. Con matices, sí, pero es mi sonido. Con lo que acabamos en el mismo lugar de siempre. El sonido está dentro de uno. El material nos acerca más o menos a ese ideal de sonido que tenemos. Personalmente me han gustado bastante estas cañas y para mi gusto sonoro la M2 es la caña que se acerca más a lo que yo acostumbro a buscar. Si tienes una caña con cuerpo, es más fácil poder quitárselo si quieres tocar de otra forma que darle cuerpo a una caña que ya no lo tiene de por sí. ¿Recordáis que os dije que las cañas Ben me producían una sensación de que había una apertura mayor entre la caña y la boquilla? Pues con estas cañas no me pasa. Supongo que debe ser un tema del punto de flexibilidad que tienen las cañas de una marca o de otra. Aunque también me producen esa sensación de cansancio al tocar más que con las cañas vegetales. Buena relación calidad precio y para los que vivís en Argentina y Sudamérica en general, supongo que os costarán menos de encontrar y su precio será más competitivo. En el próximo vídeo cierro esta serie hablando de cañas naturales respecto a las cañas sintéticas. Hasta entonces, sed felices y hasta la próxima.